hola mis amigos bienvenido a un nuevo vídeo y en este vídeo les voy a enseñar cómo vamos a cambiar de género en snapchat al chicos lo que tenemos que hacer es entrar en snapchat vamos a esperar un poco vale chicos una vez que estamos aquí en snapchat lo que tenemos que hacer es presionar en esta parte donde aparece nuestro perfil que está arriba presionamos vamos a esperar un poco que tarda un poco vale como estáis viendo este es mi perfil ya que aquí aparece como estáis viendo que soy un hombre vale este es mi género soy un hombre vale ahora muchos de nosotros tenéis la pregunta de cómo cambiarlo vamos a ajustes vamos aquí donde pone bitmoji vale y lo que tenemos que hacer es lo siguiente lo que tenemos que hacer es desvincular mi bitmoji le das en esta opción le das en eliminar vale chicos así has eliminado el primero vamos a crear el segundo vale los chicos aquí lo que van a hacer es elegir otro género en mi caso voy a elegir mujer porque antes tenía hombre como hemos visto antes vamos a saltar esto que es donde muestras tu cara y como estáis viendo aquí he conseguido pues cambiar de género como estáis viendo aquí tengo puedo puedo añadir más cosas y esto es todo chicos así se cambia de género en la aplicación de snapchat con bitmoji vale si te ha servido este vídeo de gran ayuda pues puedes suscribirte al canal y darle a like gracias por ver el vídeo y adiós